¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, Serraken? ¿Uri estáo? ¿Vale, yo sí? ¿Para qué están picados? ¿A ver, cuisí? ¿A ver, es cierto? ¿Mande, mande a telacos, para el masaje? Pues sí, ya está. ¿Qué apetearánais? ¿Este picado de mierda? ¿Picao? ¿Te gusta eso? ¿Picao? ¿Te gusta eso? Es un picado. Es un ricasco, es que has tenido... Hostia, ¿vías tú? ¡Zuc! ¡Cávate las cosas! ¡Vacate! ¡Zuc! ¡Sará un picado! ¡Colla Rorrekin! ¡Una cura besada! Y yo que era Rorre, tenía colores, me dulzaron en Rorre... Y me llama Barracus. Y me llama Barracus. ¿De Barracus? De volumen. ¿De Barracus, eh? Porque mi fuerza la hago, digo... ¡Chut, chut, chut!